¡Ope, perdona, que estamos buscando a Jordi González! Se ha marchado hace rato. Todo el mundo del programa se ha ido. Menos yo, que soy un simple becario, pero vamos, que también me voy. ¡Espera, espera! O sea, que tú trabajas en el programa. Sí, en producción. ¿Por qué tienes tanta prisa? Que no es tan tarde. ¿Te espera alguien o qué? No, que va. Se ha venido de propiedad de Botorrita, de Zaragoza, para trabajar aquí. Y apenas conozco gente. ¡Uy! Pues ya nos conoces a nosotras. Que somos lo mejor de Madrid y de las urbanizaciones de los alrededores. ¡Ay, ay, ay! Y además te podemos enseñar todos los secretos de la capitán del reino, chaval. ¿Qué me dices? Mi madre no me habla. No me extraña. ¿Es muta? A ver, Piluca, deja al chaval que nos cuente su vida, mujer. Ella quería que me dedicara al negocio familiar. Una frutería. Pero es que a mí me gusta la tele. Yo de famoso quiero ser mayor. Así que me vine a Madrid. Claro, ahora estoy muy solo. Pues tranquilo, porque enseguida harás amigos, ya verás. Que va, si llevo dos años aquí y ni siquiera me saludan los vecinos en el ascensor. Claro, los dos años que llevas contándonos tu vida. ¡Ay, Piluca! Es que se me va la vida con tanto lloriqueo. Toma, chaval. Ni el mejor barman de Madrid te los prepara igual. Yo creo que no debería de haber más. Es que el alcohol me pone muy parlanchín. Como sea por la causa. Además, que mañana tengo grabado el programa y tengo que estar fresco. Fresco. Como las lechugas que mi madre quiere que venda. Mi madre, que solo está en botorrita. Pesado, ¿eh? Se aburra hasta las negras. A ver, sería una pena que te fueras ahora, que somos tan amigos, Ramón. Me llamo Antonio. Ahora es igual, Antonio Ramón. Bueno, lo que te quería decir es que ahora que somos tan amigos, ¿me podrías decir cuál es el mensaje que le van a dar a mi marido, a Zabaleta? Eso es información confidencial. Bueno, venga, dímelo. O chico, por favor, te lo pido. Si te lo dijera, tendría que matarte. Oye. Que no lo sé, vamos, que no sé cuál es el mensaje. ¿Que no lo sabes? No, yo llevo cafés. A veces tilas, porque, joder, la gente se pilla unos hiponcillos de aupa que... Oye, yo creo que es mejor que me fuera, que no quiero vomitarte en casa. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Pues preguntas a tu jefe. Por Dios, hazme el favor. Venga, que te has estado viviendo y bebiendo a nuestra costa, ¿eh? Ahora tienes que hacer algo por nosotras. Yo te enseño a manejar la coctelera y vas a ser el rey de las fiestas de tu pueblo, ¿eh? Ahora sí. Anda, chaval, enróllate, que te llevo al pueblo con tu madre. Que no puedo. A ver, Ramón, vamos a hacer una cosa. Piensa en tu madre, ahí con sus lechubas y sus coles de Bruselas y todo eso. La veo. Vale. ¿Y no le harías un favor a tu madre? Sí. Pues entonces, yo también soy madre. Entonces, tú date cuenta de que somos todas las madres del universo, estamos hermanadas. ¿Qué? Eso, que si me haces un favor a mí, que soy madre, se lo haces también a la tuya. ¿Entiendes? Y ella se sentiría orgullosa de ti. Perdóname, mi madre es la frutera, pero no está como una cabra con esta señora. Oye, qué bueno. Bueno, bueno. Hola. ¿Qué pasa aquí? ¿Y este quién es? Se llama Ramón. No, me llamo Antonio Soria Calvo. Y esta gente me tiene detenido contra mi voluntad. ¿Esteis aquí todos locos o qué? Sí, nada. Ay, qué nerviosos, por favor. Espera de aquí. Seguirá entre ese plato. Y por favor, apagar los teléfonos móviles. Tranquilo, Ramón, que nosotras no nos movemos aquí, ¿eh? Antonio. Me llamo Antonio. Que se desocupen, que nosotros no estamos siempre en pre-em-teng. Entréis en un minuto. Ay, un minuto, sabaleta, un minuto. Ay, sabaleta, please. Ya, 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 ya. Vamos, vamos.